Música Regresamos con más charlas de café desde casa Entre todas las actividades que se ven suspendidas por esta circunstancia extraordinaria Una de las más importantes a nivel nacional y también latinoamericano Es nuestra Feria Internacional del Libro Un evento al que a nosotros nos gusta muchísimo asistir y también poder compartir junto a ustedes Que por supuesto, por el momento, ha quedado suspendido Nos parecía interesante tener algún testimonio al respecto Y convocamos a Santiago Satz Él es gerente de prensa de la editorial Planeta Una de las editoriales con fuerte presencia en este evento cultural año a año Lo hemos tenido en charlas de café en otras ocasiones Y dialogamos con él ahora para que nos cuente cómo está viviendo la suspensión de este evento Y también, por qué no, para que nos recomiende algunas lecturas que podemos hacer Para transitar este momento de buena manera Porque los libros nos siguen acompañando desde casa Santi, ¿cómo estás? Bienvenido a charlas de café Qué placer, Carla, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Bueno, contame un poquito cómo te toma esta cuarentena, esta situación Desde la editorial, me imagino, reviendo como todos desde nuestro lugar en este momento Las actividades que tenían pensadas en lo pronto De cara a un evento tan fundamental para ustedes Me parece como la Feria del Libro Más lanzamientos y seguramente algunas otras cuestiones que ya estaban programadas Así que ahora hay que repensar A ver, la baja de la Feria del Libro Que no sabemos para cuándo va a ser, cuándo se va a retomar Fue un golpe fuerte Porque ahí, ten en cuenta, teníamos seis invitados de España Muy fuerte Como Vila Como Cerca Posteguillo Posteguillo, pobre, es la segunda vez que no puede venir La otra feria fue porque hubo paro de aviones Ahora, bueno, por eso que es mundial Está mufado ¿Eh? Está mufado No, no digamos que sea el pueblo de Santiago Pero, sí, no tiene suerte, yo diría No tiene suerte en llegar a la feria Es un momento que les da una gran oportunidad de convocatoria a ustedes, ¿no? Porque ¿quién no quiere estar en esta feria que convoca público internacional? Sí, por la feria pasan un millón doscientas mil personas Yo fui tres años jefe de prensa de la feria del libro Así que conozco los números perfectos Sí, es, a ver, es un golpe para nosotros porque ahí presentamos todos los títulos Y esto trae aparejado también una venta que se prolonga durante todo el año Ajá Sí, es el mes de títulos más fuertes, abril-mayo Así que sí, la verdad es una muy mala noticia para el sector en general Nosotros vamos a hacer una multinacional, por ahí tenemos un poquito más de espalda Pero me imagino mucho a los colegas independientes O que viven al día con la caja mucho más chica que la nuestra Igualmente a nosotros nos resiente bastante Porque es un mercado golpeado de hace cuatro años, cinco Claro Todo lo que, cada palo en la rueda es fuerte Nos conviene reinventarnos a todos Absolutamente A repensar todo eso y en el mientras tanto a seguir haciendo, ¿no? Porque, digo, hoy la gente está en casa con más tiempo que nunca Irónicamente no puede salir a hacer esas cosas que siempre quiere hacer Y no puede por cuestión de tiempo Pero sí leer, ¿no? Entonces, ¿cómo están pensando esta cuestión para poder de alguna manera Aprovechar la crisis, si se quiere Para poder acercar la literatura de la gente Que también es un buen paliativo para este momento, ¿no? Es una muy buena compañía, digamos, para el encierro Mientras que tratamos de distraernos de lo que está sucediendo en el mundo Sí, nosotros estamos reconfigurando la comunicación Tirando toda la comunicación O casi toda la comunicación al mundo online Ya lo veníamos haciendo Porque ahora el mundo es redondo y digital Lo veníamos haciendo Ahora Toda la plata, la inversión Va a ir a comunicación digital Para llegar y cuantificar y cualificar el número de lectores Por eso estamos haciendo Vos viste una campaña que se llama Keeping Reading en casa ¿Sí? Con los autores, unos autores Con autores muy fuertes de la editorial Se va a venir otro muy parecido con autores del extranjero Que no te voy a adelantar Y una segunda parte de autores nacionales también Para concientizar de que quedas en casa Y también que los libros no se cierran Los libros permanecen abiertos Bien, bien Esa es la gran ventaja, ¿no? Que nos da el mundo digital, al menos Poder conseguirlos desde donde estamos Sin tener que salir Y bueno, poder utilizarlos para que nos hagan gran compañía en este momento Absolutamente Ten en cuenta que nosotros tenemos Nosotros Tenemos ebook En distintas plataformas Tanto para Android como para Para Apple Y bueno La gente se puede descargar libros por ahí También tenemos una aplicación Que se llama Tu primer capítulo Es una aplicación que te podés bajar gratuito Y podés leer el primer capítulo de los libros que vos quieras Casi el 90% de nuestro catálogo Está en esa aplicación Se llama Tu primer capítulo Bien Es muy bueno Porque yo al menos soy una lectora Que en las primeras dos o tres páginas Defino un poco Si me voy a llevar bien con el libro o no Y a veces uno tiene que ir a hacer la inversión Y bueno En estos tiempos Que tenemos tiempo Valga la redundancia Podés hacer ahí un turisteo por todos los títulos Para ver en cuál invertís Porque es una decisión En cuál invertís Y aparte en este escenario En algún momento va a terminar esto Por favor Y la gente va a salir a consumir de vuelta Y va a volver a su rutina No sabemos cuándo Pero lo va a hacer Entonces nosotros no podemos bajar la guardia Tenemos que estar más atentos que nunca Aprovechar este tiempo Para ver la redundancia Para cranear Para activar Distintas Estrategias Planificación Estrategias de comunicación Para llegar al público ¿No? Pero es un público que no leía antes Y ahora es un público Ahora tenemos gente que empieza a leer Bueno Bienvenida Bienvenida en una lectura Bien Me gustó El primer capítulo Salgo de esta entrevista Y me voy a chumear Baja de la que está muy buena Y es muy liviana además Bien Si te tengo que pedir sugerencia Para por dónde empezar Vamos a decir Chumeate este, este y este A ver Tirame el monstruo Pero eso está en el gusto De cada persona A ver A mí me gusta mucho la novela La novela Me gusta mucho la Acá justo estaba leyendo una novela De Liliana Skier Que es de la novedad de marzo De lo último que salió A ver si se puede ver A ver Sí Tumbas rotas Es una novela Una policial negro Fantástica Es una autora Argentina De la esposa Del director De la biblioteca nacional Que no me acuerdo En este momento el nombre Es fantástica Y después también estaba leyendo Porque yo leo ficción y no ficción Al mismo tiempo No puedo leer dos libros de ficción Tengo que leer dos libros de ficción Y no ficción Porque si no me hago una locura Después estoy leyendo Soy de ese team también Ah, también Sí Me mareo Con los porcentajes No Sí, exacto Y también lo puedo leer dos libros de ficción Al mismo tiempo Porque me confundo la historia Y otro que estoy leyendo Al unísono Es el de Diego Rojas De la izquierda Bien Que es la historia de la izquierda En la Argentina Pero no como De una historia dura Sino desde Este Anécdotas y cosas Que fueron pasando Que uno no tenía ni idea De cómo se fue formando La izquierda en la Argentina No es No es Si bien digo Rojas Sabemos que es un periodista militante De la izquierda Pero no es partidaria Bien No es una lectura partidaria De la izquierda Está bueno Es una Hay muchas Hay muchas anécdotas Muy entretenidas Y muy divertidas Y muy plásticas Muy bien Bueno Santi Por supuesto No te puedo pedir Data concisa Porque en este momento Si hay algo que no tenemos Son certezas Pero Después de que nos habiliten Se van a retomar Todo lo que tenía que ver Con los lanzamientos ¿Por cuál creen Que pueden llegar a comenzar? ¿O tiene que ver Con la disponibilidad De cada autor? Comenzar a que Perdóname A reprogramar Los lanzamientos Bueno Nosotros tenemos varios lanzamientos En abril Teníamos el lanzamiento Que Tenemos Yo sigo pensando Que en abril Se va a lanzar Soy optimista Queremos creer Que vamos a poder Queremos creer Que sí Hoy estamos hablando De mediados de abril Ponele Con este señor de ahora El título La autora del año Para nosotros Es en Argentina Que es María O'Donnell Que saco un libro De Aramburu Un libro Que yo tuve la suerte De empezar a leer Fantástico Con los datos Increíbles María O'Donnell Es una prestigiosa Periodista Estuvo en Mirta Hace muy poquito Estuvo Sí Este fin de semana El que pasó No sé qué día soy Pero sí Estuvo este fin de semana No sabemos Sí Bien Perfecto Increíble No, es una historia genial Una historia genial Bien Después tenemos ¿Cómo? La calidad asegurada Digo Absolutamente Sí Después Tenemos Durante el año Jorge Farnes Díaz También con No Ficción Una investigación Muy, muy fuerte Que le hay que hablar Lo tenemos para mayo Ahora vamos a ver Cuando lo tenemos Bien Tenemos a Felipe Piña Bien Sobre un libro Sobre Gardel Ajá Sí Muy, muy Creo No lo pude leer Obviamente Porque está en galera Pero está Está muy bien Por lo que estuvo Hablando con Felipe Estuvo reunido Felipe es un genio Total Totalmente Y bueno Y después Fanny Saque su primer libro Carlos Fanny Saque su primer libro Sobre La política Buenoerense Tenemos Un buen año Tenemos 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 Un buen año De libros Muy buenos Mucha calidad Mucha actualidad Veo Mucha calidad Mucha actualidad Sí Sí Pero para todo Lo gusto Bien Para todo lo gusto También otro libro Que está en calle Es el de Almohadena Grande Que para mí Es una de las mejores Escritoras Hoy por hoy Del mundo Desde la española Que ya está en calle Hay muchos Muchos libros Muchos libros El mercado es muy amplio Y es un gran momento Para apagar un poco La tele Y abrir un poco más El libro Bien Siempre viendo Tu programa Por supuesto Esta es la invitación Que estamos haciendo Desde charlas de café Que ahora Cuando termina el programa Apague la tele Porque yo no hay nada más que ver No mentira Por supuesto que uno quiere Y debe estar informado Sobre todo Para poder ir acatándose A lo que tiene que ver Con las medidas Pero la idea es también Darnos ese espacio Para sanar ¿No? Porque si no Es imposible sobrevivir a esto Sino un poco de literatura De la que sea De la que nos haga bien Absolutamente Yo creo que el libro Es un gran amigo En este momento Un gran aliado Santi Muchísimas gracias por ahora Seguimos en contacto Y seguramente te contactemos Nuevamente Bueno Cuando podamos tener novedades ¿No? Estamos ansiosos Los que gustamos de los libros Yo también Yo soy como ustedes Muchas gracias Carla, muchísimas gracias Cuando quieras Adiós Hasta luego Que estén muy bien Los autores no existimos Sin nuestros lectores Por eso nos apena tanto No poder estar presentes Este año En ese evento Tan único Tan ansiado Que es la Feria Internacional Del libro Sin embargo Los libros no se cierran Los libros permanecen abiertos La lectura no se suspende No hace falta ningún protocolo para leer Aún viajamos lejos Y sin riesgo Con un libro Los libros nos acompañan Los libros solamente contagian La pasión de leer Seamos responsables Seamos responsables Cuidémonos entre todos Nos vemos en los libros ¡Suscríbete al canal!